El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, llegó esta mañana a Tapachula, Chiapas, donde este sábado sostendrá encuentros privados. López Obrador visitó los laboratorios de producción de plantas tropicales ubicados en Tapachula, Chiapas, como parte del trabajo de campo que realiza para iniciar el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, a partir del 1 de diciembre. Puedes leer, esto es lo que hará AMLO con el petróleo si gana la presidencia este sábado y domingo. AMLO estará en Chiapas en donde trabajará en un proyecto para reforestar un millón de hectáreas, mientras que en la frontera sur se prevé que trate temas relacionados con las zonas económicas especiales. C. Además abordará temas como la situación migratoria en la región. C. En el aeropuerto de Tapachula, López Obrador fue recibido por el gobernador electo, Rutilio Ascandón. C. Además, viaja acompañado por Alfonso Romo, quien ocupará el cargo de vocero de la presidencia en la próxima administración. AMLO será presidente electo este miércoles. Este miércoles el Tribunal Electoral deberá avalar el cómputo final de elección del 1 de julio. Luego el candidato ganador recibe la constancia de mayoría a votos y una vez que se le entregue se le podrá llamar legalmente presidente, electo. Puedes leer, AMLO recibirá el próximo miércoles su constancia de mayoría de votos. Sin embargo es hasta la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador se convertirá en presidente constitucional e inicia oficialmente sus funciones como titular del poder ejecutivo. ¡Suscríbete al canal!